Hola, ¿qué tal? Soy Federico Abra y el vídeo que estás a punto de ver va a cambiar de manera radical la forma en que estás haciendo tus negocios en internet. Te quiero presentar un sistema que te llevará absolutamente todo el proceso de tus ventas en internet y que revolucionará completamente la forma en que estás haciendo tus negocios online. Un sistema que te automatiza completamente la creación de tu página de ventas, que te automatiza toda la relación con tus clientes, con tus afiliados, que te automatiza todo el control de tus descargas, que te automatiza también toda la relación con tus clientes y con tus afiliados, que te permite también aceptar pagos con tarjetas de crédito, con Clickbank o con Paypal y muchísimas cosas más. Si tú crees que un sistema con estas características puede ayudar a tu negocio, quédate a ver el siguiente vídeo. Te presento el Reseller Power Card en español. El sistema total para el control de tus ventas de tus propios productos o tus productos con derechos de reventa. Lo que este poderoso sistema te permite hacer es generar tu carta de ventas de una manera profesional, sin ningún conocimiento de HTML. Tú configuras desde el encabezado, introducción, configuras también cuál es el contenido de tus paquetes y de tus paquetes cada uno de los productos. Configuras también las características y la cantidad de bonos que quieres ofrecer para tu oferta. Una vez que tu cliente está interesado en tu producto, va a dar clic aquí para comprarlo y antes de que pase la forma de pago, se registra para crear su cuenta, que esa es una de las partes también muy interesantes. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente de captura de un cliente. Vamos a ponerle cualquier nombre y cualquier mail. Cuando él le va a aceptar, pasa ya a lo que es la forma de pago con Clickbank o con Paypal o con las dos. Esto lo puedes configurar también desde tu panel de control. Una vez que da clic en comprar ahora, aparece ya lo que es el pago con Paypal o con Clickbank de acuerdo a cómo lo hayas configurado. Una vez que tu cliente ya compró tu producto o tu servicio, evidentemente va a querer descargarlo. Para que tu cliente descargue tu producto o tus productos o tus servicios, una vez que creó su cuenta y su contraseña, va a poder acceder a sus productos desde esta área de aquí. Y como te puedes dar cuenta, el cliente ya puede descargar ese salario de descarga de tus clientes donde ya pueden inmediatamente comenzar a descargar sus productos y los bonos que le ofreciste como regalo. Uno de los aspectos interesantes es que tu cliente va a tener una fecha límite de descarga de sus productos o sus servicios que configuras también desde el panel de control. Vamos a ver un ejemplo cuando un cliente quiera entrar una vez que ya venció su tiempo de descarga. Supongamos que tu cliente ya terminó su tiempo de descarga y quiere entrar otra vez a descargar sus productos o sus servicios. Vamos otra vez. Y les aparece este mensaje que su tiempo de descarga ha terminado. Otro de los aspectos muy importantes para tus afiliados es que desde la página inicial podrán ellos entrar a su área de afiliados donde van a tener el control total de sus ventas y de sus transacciones y también el acceso a las herramientas de promoción. Esta es la página que van a ver tus afiliados una vez que se registren, los datos de su cuenta, las herramientas de promoción a las cuales ellos tienen acceso para promocionar tus productos o tus servicios, firmas, boletines informativos, anuncios, envío de promociones, banners, muy sencillo de configurar porque una vez que pegas el banner el link de afiliado automáticamente se integra al código. Este es el código que tus afiliados tendrán que copiar y pegar en sus páginas para promocionar tus productos y tus servicios. Sus estadísticas de ventas donde aquí ellos van a ver cuántas ventas han realizado y cuántas comisiones han generado también. Si tu afiliado, bueno, si alguno de los visitantes está interesado en ser un afiliado, también desde el link de afiliado puede convertirse en afiliado dándole clic aquí y llenando este formato para que sea tu afiliado. Todo esto se configura desde lo que es tu panel de control que es este de aquí. Cuando lo instalas en tu servidor, le configuras también lo que es tu password de acceso como administrador y entras a lo que es toda el área de administración de todo lo que es tu negocio en internet. Tienes los paquetes, donde dentro de los paquetes administras en sí los paquetes, administras productos, administras también los bonos para dar de alta, baja, cambiar y demás, etc. Tienes el área de afiliados, donde administras también varios aspectos importantes de tu sistema, de afiliados desde el precio hasta cuántas comisiones vas a dar para tus afiliados o aliados estratégicos, buscas afiliados. Aquí es donde configuras también las herramientas de promoción, desde las firmas, boletines, los banners, etc. Desde aquí también puedes contactar a todo lo que es tu ejército de afiliados. Tienes también el área de clientes, donde puedes dar de alta, baja, consultar las transacciones y demás, agregar clientes, exportar clientes, contactar clientes también, con sus campos también personalizados. En el área de transacciones, evidentemente consultas todas las transacciones por diferentes periodos, por mes, por semana, por año, etc. En el área de ventas, configuras una serie de parámetros importantes, aparte de que puedes ver las estadísticas de ventas, tienes opciones para que le digas cuándo quieres que expiren las ventas y demás. Tienes también en el área de ventas lo que es la página de ventas, que es muy importante, donde configuras exactamente cómo quieres que esté la parte del texto de tu carta de ventas, lo haces desde aquí. Como te puedes dar cuenta, con esto tienes todo completamente de inicio a fin para administrar tu negocio en internet sin ningún problema. ¿Crees que este poderoso sistema pueda servir para automatizar tu negocio en internet? ¿Qué te parecería que te lo pudieras llevar completamente gratis? Pues bien, solo hasta el viernes 20 de febrero, o en cuanto se agoten las 30 licencias que tengo disponibles para esta oferta, te lo vas a poder llevar completamente gratis. Así que ve inmediatamente a www.megapackdesoftware.com para averiguar cómo te puedes llevar hoy mismo este poderoso sistema sin que te cueste un solo centavo. Pero recuerda que esto se termina el 20 de febrero o en cuanto se completen las 30 primeras personas.